Hola María, me voy con mis amigas de viajar a playa y me gustaría que me hicieras algún peinado muy veranigo, que esté de moda. Pues mira, este verano se van a llevar un montón las trenzas así salteadas por todo el pelo y además es súper sencillo de hacer y favorece un montón. Entonces si quieres humedecemos tu pelo para que tengas más la sensación de la playa y las hacemos, pues además es súper sencillo y súper favorecedor. Estupendo. Es verdad. Bueno, lo que te voy a hacer ahora es humedecer el pelo para que te vaya cogiendo la forma original mientras te voy cogiendo las trenzas, ¿vale? Ajá. Sincronización Andrea O'Connor. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Paula, pues con esta última ya estaría. Así puedes estar en la hamaca o bañándote y seguirías peinada. ¿Cómo te ves? Me encanta. La verdad es que es súper sencillo y hace un montón que no me hacía peinados así. Me gusta mucho. Gracias.